Exacto, en este día jueves. Bueno, recuerdan ustedes que hace algunos días atrás, exactamente lo vamos a especificar ahora, se produjo un incendio importante en una vivienda que en ese momento el morador no estaba, que era de noche, que fuimos, hicimos una transmisión en vivo, que después al poquito rato subimos un video a nuestras redes sociales de Beto Trecent, nuestro amigo, el cantante, que es un familiar, pidiendo ayuda por favor y mostrando el estado en el que había quedado la vivienda, etc. Digo, bueno, ya se generó una movida detrás de esto y vamos a hablar con Claudia, Claudia Arias, que es hermana de Gustavo, que está en comunicación telefónica con nosotros. Claudia, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Buenos días a la comunidad de Tuejo. Bueno, bien, bueno, intentando saber cómo están hoy, digo, después de aquel terrible momento en el que, bueno, la verdad que nos pusimos todos muy mal porque una vivienda de un trabajador, de una persona que justamente no estaba en el momento, que vimos que había una destrucción bastante importante, sobre todo de los elementos que tenía en su interior, etc. Digo, y se generó una movida rápida porque me escribió mucha gente en el momento preguntándome dónde había que ayudar, yo fui derivando a las personas que me habían dicho que por ahí podían estar juntando cosas, a Beto que se puso al instante de disposición de ustedes. Bueno, ¿qué fue lo que pasó allí? No quedó absolutamente nada. ¿Se enteraron de cómo fue el incendio? ¿Por qué se produjo o no? Bueno, el incendio, todo esto pasó el día sábado. Sí. Provocaron por un cortocircuito. Lamentablemente, las pérdidas fueron totales. Ajá. No le quedó absolutamente nada a mi hermano dentro de la casa. Así que el accionar de la comunidad del Guajó, la verdad que siempre fue increíble. La gente del Guajó siempre respondió de una manera, ante estos casos y ante cualquier otro caso que la gente necesite, siempre está al pie del cañón. Está bien. Buenísimo eso. Creo que esas son las cosas que a uno le llena el alma, ¿sabes qué? Sí, claro. El Guajó siempre fue un pueblo muy solidario. Sí, no tengo dudas. Y bueno, se pone en la piel del otro y acompaña desde donde puede, con lo que puede. Con respecto a la vivienda, como te decía, las pérdidas fueron totales. Sí, de todo lo que estaba en el interior no quedó nada. No quedó ropa, no quedó nada. Nada, nada. No quedó muebles. Sin nada, mi hermano. Bien. Sin nada. Bien. Y obviamente el arreglo de la casa, porque la casa tiene que ser arreglada, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Bueno, él hoy está provisorio con mi verdad. El domingo se hizo presente la gente de Desarrollo Humano, Rosarrón, donde nos citaron que fuéramos el día martes a Desarrollo Humano con un listado de lo que, entre comillas, las prioridades que necesitaba mi hermano. Nos hicimos presentes en la mañana, el día ese de martes, en Desarrollo, y bueno, nos dijeron que pasaban el presupuesto a hora y que gente de hora iba a ir a ver la vivienda. Y bueno, los muchachos fueron a la mañana y hasta ahora estamos esperando que vuelvan a ir. Bueno, pero ya fueron a hacer el relevamiento y todo. Sí, fueron a hacer a ver qué era lo esencial de la vivienda y lo esencial es todo, porque no se quedó sin nada, no tiene nada. Solo lo que hoy tiene, lo que la comunidad de Puejo le fue dando desde el momento que pasó lo que le pasó y bueno, hasta la autoridad siguen mandándole mensajes, llamándolo, ofreciéndole cosas que tienen ellos para poder darle una mano. Está bien. Bueno, el tema es que ahora necesitan arreglar la vivienda para poder retornar a esa vivienda y poder empezar a utilizar estas cosas que la gente le está ofreciendo o donando, ¿no? Tal cual, tal cual. Él tiene todas las cosas guardadas en el garaje de la casa de mi hermano. Y es un hermano que tenemos que vivir a los cuadros de ahí, esperando a que se pueda reconstruir la vivienda para volver a ser habitada. Bien. ¿Y le han donado elementos para poder poner la vivienda? Sí. Le han donado placar, le han donado cómodas, camitas, ropa de cama, ropa para él, calzado. Impresionante. Sí, la gente, te digo sinceramente, nosotros de Corzón estamos muy agradecidos. Bueno. Y yo en nombre de mi hermano que él me autorizó para que yo pudiera hablar, les agradecemos infinitamente por la respuesta que tuvieron para con él, más que nada. Nosotros ahora nos estamos encargando de contenerlo porque no es fácil para él recuperarse de todo esto. No es un momento fácil, digo, es muy difícil, ¿no? No, no. El trago es muy amargo. Y difícil de digerir. Está bien. De la noche a la mañana todo cambia y todo vuelve a ser distinto. Sí, claro, porque te quedas absolutamente sin nada. Hoy se encuentra con una estructura de una casa que está prácticamente inhabitable, donde hay que cambiarle todo. Todo, 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 de lo que es techo a las paredes. Nosotros hemos estado trabajando con él a la par el domingo, picando todas las paredes para sacarle todo el hollín que le quedó, el olor a humo que está ahí adentro. Y recuperársela como para que pueda hacerse un fino y volver a pintarse esas paredes que pueda tener su vivienda habitable. Bueno, seguramente si ya hicieron un relevamiento habrá que esperar unos días, un par de días para que puedan poner en marcha y conseguir todos los materiales, llevarlos y seguramente en pocos días tengan respuesta sobre eso. Ojalá que sea así, digo, ¿no? Para que lo más pronto posible pueda volver a su casa, ¿no? Tal cual, tal cual. Eso sí es lo que estamos esperando, la ansiedad de por ahí de que puedan resolver el problema cuanto antes porque gente de trabajo, gente que laburamos toda la vida, le costó mucho sacrificio levantar su casita y bueno, hoy es como que tenemos que volver a levantarla. Está bien. Claudia, si hubiese que hacer algún pedido o ya por ahora piden que no les envíen manata que esté instalada en la casa, ¿cómo es esto? ¿Está haciendo falta algo? No, mira, yo sinceramente es agradecimiento nomás al pueblo de Pueblo, nada más que eso nos queda y el haberlo alentado mandándole un mensaje y dándole fuerza para que siga adelante yo creo que es más que suficiente. Está bien. Lo demás solo va a llegar. Está bien. Bueno, Claudia, te queremos agradecer a vos por haber charlado con nosotros en la mañana y queríamos esto también, que de parte de ustedes contaran desde la familia cómo era la situación y cómo había sido la ayuda, por lo que nos decís, fue excelente. Así que te agradecemos mucho este contacto, mandar un saludo a Gustavo y bueno, lo que necesiten desde este número que te estoy llamando podés hacer la comunicación que quieras. Dale. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo enorme y gracias a tu bajo. Aunque tengas buen día. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Claudia Arias, hermana de Gustavo, el propietario de la vivienda que se incendió el sábado por la noche, en la que nos viste que estuvimos en vivo charlando con nosotros en la mañana de Cruzando Redes. Bueno, un momento para agradecimiento a la comunidad, sobre todo, el relevamiento que hizo el agente de Desarrollo Humano, de Obras Públicas, que les han prometido que a partir de ese listado de cosas y el relevamiento que hicieron de la vivienda, poderla ayudar a reconstruirla. Bueno, Claudia Arias, entonces, en la mañana de Cruzando Redes, saludos para la gente de Equimax, para nuestros amigos que están en la avenida San Martín 850 en nuestra ciudad. Allí vas a poder encontrar lo que necesitas para tu comercio, para tu comercio de gastronomía, para lo que quieras. ¿Querés conocer qué pasa con Equimax? Mirá, este folleto que ves acá es de la gente de Equimax. ¿Lo ves? Impresionante. Todo esto que ves acá, más todo esto que ves acá, es de la gente de Equimax. Y tiene, por ejemplo, para esta semana, recordá esta oferta, no lo vas a poder creer, la oferta del mes, 18.900 pesos para una cocina de acero inoxidable de 55 centímetros con visor en la puerta, además modelo Wink, 4 Naya, ladrillos refractarios, rejillas de fundición, solo 18.900 pesos de contado. Además, para todo lo que tiene Equimax, planes de pago con tarjetas de crédito, hasta en 12 cuotas sin interés, Visa, Mastercard y Cabal, comunícate, llama a este número para comunicarte, 62-2505-EQUIMAX.